Miguel Ángel Serrano, ahora sí creo que me parece que me escuchas. Miguel Ángel, solo te voy a lanzar una pregunta y es, ¿el incremento del butano recuerda a épocas precrisis? O sea, ¿estamos en precios de antes de la crisis? Bueno, estamos en precios muy altos. Es verdad que no ha llegado a su máximo histórico, porque su máximo histórico, si no recuerdo mal, estaba en 17,50, la bombona, siempre hay que recordar, la bombona regulada, que la de 12,5 kg, de color naranja, que todos conocemos, ¿no? Y este máximo histórico se alcanzó en la décima legislatura. Pero aún así, el precio, la elevación del precio ha sido muy alta. Estamos hablando de un 14% en relación a enero del año pasado. Es algo del todo inadmisible. El butano sigue siendo un suministro del todo esencial para muchas familias, para poder cocinar, para poder calentar agua, e incluso para algunos sistemas de calefacción que todavía perduran. Es necesario, y así lo llevamos reclamando desde Facua, que se modifique este sistema de actualización de precios. Hace falta que el Gobierno, de una vez por todas, atienda a sus consumidores, atienda a sus ciudadanos, y ofrezca unos suministros que son del todo esenciales, como puede ser el gas butano, el agua, la energía eléctrica, a un precio asumible para toda la población, o para la inmensa mayoría de ellas. Especialmente teniendo en cuenta que no tenemos ni uno de los salarios más altos de la Unión Europea, ni uno de los mejores niveles de contratación. Seguimos en una crisis económica muy fuerte con unos altos niveles de paro. Y es del todo una vergüenza que en un país como España tengamos que seguir hablando de déficit energético, de pobreza energética. Miguel Ángel, ha sido un auténtico placer. Esquericasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta pronto. Gracias a vosotros.